suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos aquí no hay vídeos de la eurocopa ni de la copa américa aquí hay sólo actualidad de nuestro barça el club está por encima del dinero vamos a por ello cerrán torres sigue amenazando al barça con quedarse a la fuerza flipante vamos a escucharlo yo estoy muy tranquilo voy a continuar el barça el año que ve así que pueden pueden ahorrarse la tinta y cambiar el mundo pero bueno pero no sé pero algún otro sí o sí tú volsís sí o sí yo no voy a seguir vas a seguir yo es que estoy alucinando estoy alucinando con este tronco esta es la herencia de xavi esta es la verdadera herencia que nos ha dejado xavi en andes aparte de tres fracasos en europa que han costado al barça 150 millones de euros este tronco que pone pegas al barça y que no quiere salir y está rechazando ofertas de arabia saudí y de la premier league ha costado más que vinicius júnior vamos a recordar la última oferta que rechazó este jugador pues bien el west ham insiste a pesar del no de ferrán torres en inglaterra vincula al delantero al enciano del barça con el equipo de julio lopetegui aunque la azulgrana ha dejado claro que no quiere moverse del cam no de verdad es que estoy flipando júnior lopetegui el nuevo técnico del west ham united tiene como prioridad el fichaje de un delantero en inglaterra vincula el interés con ferrán torres que sigue teniendo buen cartel en la premier league el azulgrana sin embargo no tiene intención de moverse del cam no con contrato hasta el 2027 su entorno asegura que no escuchará ofertas en el barça cuentan con él pero no resultan tan categóricos por el técnico español en el banquillo el west ham se puso a trabajar de inmediato en la contratación de un delantero el primer objetivo fue el extremo derecho brasileño luis guillerme de 18 años del palmeiras después el nombre que se barajó fue el de yusuf en neciri asegurando que sevilla está desesperado por venderlo antes de fin de mes para evitar sanciones financieras citando a la prensa local inglesa no es la primera que sitúan al marroquí del west ham más ahora un entrenador que le conoce a la perfección el nuevo plan alternativo sería el de farrán torres un medio británico muy importante explica información que recoge de otro medio inglés que la directiva se estaría moviendo ante la certeza de que el barça necesita vender para cuadrar sus cuentas el interés sin embargo choca con la convicción del internacional español de quedarse otra temporada en el club azulgrana farrán torres no tiene intención ninguna de cambiar de aires opina que hay una corriente crítica con su juego en el barcelona pero no está dispuesto a rendirse y abandonar el barça un jugador que ha costado 65 millones de euros y que ha tenido 300 oportunidades más que vito roque por ejemplo sin demostrar absolutamente nada y que está vacilando encima al club de esta manera pues merece estar en la grada todo el año y vamos con el temazo principal primero escuchemos lo que decían algunas informaciones de algunos medios culés sobre la situación de ansu fati en el barça hace aproximadamente unos dos días más vamos a escucharlo el barça tiene un plan para su fati espero espero que el plan que nos cuenta fernando polo sea sea quedarse en el barça ya sabéis mi opinión sobre el tema ansu 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 tiene que regresar al barça esta es mi opinión recuperarlo después de cesión recuperarle sí o sí y en todo caso devolver a joao félix porque entiendo que el cromo se repetiría y es importante también liberar fichas hombre si los podemos tener a los dos mejor pero hay que liberar fichas hay que inscribir a índigo martínez si es que se acaba inscribiendo porque fernando polo ayer nos dijo que ya veríamos cómo está hay que inscribir a gabi en el nuevo contrato que se hizo con el primer equipo y evidentemente y evidentemente hay que inscribir a aquellos futbolistas a los que puedas fichar o bien pagando una cláusula o bien un traspaso o bien jugadores que te vengan cedidos veremos qué nos cuenta ansu fati de momento es el barça se propone recuperar la mejor versión de ansu fati especialmente en el cómputo goleador con los nuevos responsables de la parte física y médica del club se quiere hacer un planning para él específicamente para que esté en óptimas condiciones y pueda dejar atrás momentos lesivos que le han afectado y la intención es que flick lo vea se lo lleve a la pretemporada lo vea entrenar y a partir de ahí ver si tiene espacio en el primer equipo y entonces si es el caso perfecto si no es el caso ver cuál sería una buena salida para para ansu fati ese es el plan que tiene el barça para ansu alguien de los que está aquí alguien de la comunidad no quiere que la temporada que viene ansu fati vista de azulgrana es decir hay alguien que quiera perderle de vista esa es la pregunta que os hago yo ya sabéis lo que opino y voy a ser muy pesado en eso ansu debe volver al barça su equipo y hay que devolver a joao félix son dos cromos repetidos no os digo que sean jugadores iguales ni mucho menos cada uno tiene un numerador diferente cada uno tiene sus características sus peculiaridades cada uno tiene sus virtudes y sus defectos pero en el en el denominador son futbolistas que están repetidos en el barça jugadores que te pueden jugar por el centro del centro del campo de falso 9 por banda izquierda los tres te ocupan una parte similar del terreno de juego los tres los dos tienen los dos tienen mucho talento eso es verdad pero joao félix es verdad que ha marcado goles importantes pero sinceramente no ha sido un futbolista determinante y ansu fati sí que lo fue cuando estaba bien y yo tengo la sensación de que ansu fati tiene 21 bueno tengo la sensación no tiene 21 años es un futbolista que va a recuperar su mejor versión está arrancando su carrera lo que pasa es que empezó tan joven que nos pensábamos que que constantemente había de ir progresando los futbolistas también se lesionan y también pasan por malos momentos no prefiero ansu que joao correcto está al ver eso también incluso que víctor roque no víctor roque lo de víctor roque es un para mí es un escándalo me sabe muy mal pero para mí es un escándalo es verdad y hay una cosa que que le doy la razón a chavi torras que ayer estuvo en el darseo racú es verdad que es un futbolista que ha jugado poco que estaba jugando muchas veces en una posición que no es la suya que en lugar de jugar de falso 9 jugaba hay de 9 jugaba en banda es verdad que necesita un periodo de adaptación es verdad muchas cosas pero dejar escapar a mark you que parece ser parece ser porque aún no es seguro pero parece ser que se va a ir al chelsea hay que tener poca vergüenza para rajar de un jugador que ha sido maltratado por su entrenador durante meses y que ha marcado dos goles en media hora en todo el tiempo que ha jugado en el barça y que en ese tiempo lo ha hecho más de extremo y de cualquier posición al menos la suya que es de delantero como el pobre víctor roque ahí lo dejo pues bien noticia de última hora hansiflick no cuenta con ansufati es más varios medios nacionales informan que el técnico alemán ya le ha trasladado esta decisión para viene lo más interesante una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que jorge méndez ya tiene muy avanzado un trueque el de ansufati por joao félix en forma de cesión es decir que joao félix va a seguir jugando otro año más en el barcelona cedido a cambio de ansufati que lo harán el atlético de madrid también cedido pero ojo la misma fuente afirma que jorge méndez está intentando incluir la opción de compra en las dos sesiones es decir que después de terminar las dos sesiones de los dos jugadores hasta el verano del 2025 el trueque se haga apelo a su fati al atlético de madrid a cambio de joao félix al barça y sin dinero de por medio no sé qué pensáis de este posible trueque de ansufati por joao félix dejádmelo en los comentarios estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos